Oh, get up, get up, don't hit snooze anymore, porque tus mañanas ya no serán igual, the morning beat, money, 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 cash, cash, money, 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 cash, cash, oh yeah, eso es lo que yo digo todas las mañanas, proyectame para ganarme unos chelitos durante el día, señores bienvenidos al jackpot, cash money, recuerden llamar al 809-289-0100, y no voy a mencionar el rango, no voy a mencionar el rango, no voy a mencionar el rango, llamen y tiren su número, eso es para los que han estado pendientes, si están pendientes, si estuvieron pendientes en todos estos días, señores, ese dinerito puede ser suyo, es correcto, señores, ya yo estoy casi lista para celebrar, porque esto está apretadito y hay muchas llamadas, o sea que cogemos la primera, sí, sí, la número 4, ok, hola, muy buenos días, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Con Arianna Pérez, Arianna Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, 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 a ver, ¿cuál es tu número? Mi numerito es 2006.13 ¡Ay, Dios mío, gracias por tu llamada, Arianna, que primera vez que llama ella, yo creo! Sí, ese nombre como que no me he desconocido, que bueno, sigue llamando, sigue llamando para los próximos concursos, próxima línea, tomamos la número 2, a ver, ok. Hello, hello. Hello. Buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? Francisco Malini. Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? A ver, a ver. Muy bien. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál sería tu numerito? 2.612. ¡Eso! ¡Francisco, este numerito es tuyo! Muy bien, ¿lo tienes? ¡Gaste! Acabas de heredar unos celitos aquí de la 100.1. Muy bien, Francisco. ¡Wow! Yo sabía, ya sabíamos que alguien se lo iba a llevar. That's right. Ya Francisco está con producción para tomar sus datos. Todo el mundo está ganando hoy. Hoy es un día. Hoy es un día de ganadores. Las vibras, la energía, está en el aire. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Chulísimo, chulísimo. Meg. Yes. ¿Qué viene por ahí, por favor? Bueno, señores, por ahí viene el Día Mundial de lo Sobrenatural. ¡Magia! Poderes. I love it, señores. Recuerden también entrar a Spotify y buscar The Morning Beat Playlist para que anden siempre con la buena onda de las canciones que ponemos aquí en The Morning Beat y se llenen de la energía que tenemos aquí en cabina. ¡Boom! Chulísimo. Pues no se muevan, vamos con musiquita y volvemos con lo sobrenatural. Los artistas prefieren estrenar aquí. Llega algo nuevo a tus oídos. Es New On. En 100.1.